Take me for a ride, I know you've been waiting Let's drive to the west coast Hollywood and Allen, fill up on the way There's no time for waiting, I know where to go I know I know, I know 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 So ... Mirad, en el pullover, si a la hora de hacerlo, en el momento que tenéis el brazo, bueno, el dorsal extendido, la polea está completamente perpendicular al suelo, la máxima tensión va a estar en estiramiento, o sea, aquí es donde más va a costar. Y a la hora de contraer, cuando menos. Y si os echáis para atrás y está en diagonal, va a costar más a la hora de contraer. Entonces, según lo que queráis conseguir con el pullover, pues tendréis que hacerlo de una manera u otra. A ver si las primeras al menos salen bastante controladas. Muy bien. Muy bien, vamos. Súper buena Robeca. Muy bien. Vale. Muy bien. Dios que me cuesta. El único ejercicio que me cuesta muchísimo respirar. Es espectacular. ¿Bien? Sí. Vamos, va, como antes. Bien, fuerte. Vamos, Ángela, va. ¿Vamos? Bien, va. Vamos. Esa es. Sigue. Vamos, fuerte. Vamos, vamos. Muy buena, muy buena. Vamos. Muy buena. Eso se extiende un poco. Va. Vamos, 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 vamos. Bien. Fuerte. Va. Bien. Muy bien. ¿Cuánto has hecho? ¿Bien has hecho? Podéis pensar que habéis hecho más. Flipas. Has ido volando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos, va. Vamos. Mantén los hombros abajo. Va. Mantén los hombros abajo. Vamos. Bien, fuerte. Vamos, vamos, vamos. Sigue, Ángela. Mantén eso. Va. Vamos, 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 vamos. Bien. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sigue, sigue. Eso. Aguanta. Yo creo que no estamos ganando la cena de hoy, ¿no? Ya. ¿Me has contado en poco? Le he dicho que lo queríamos hacer, pero no como ni nada. Tampoco sabemos nosotros. Ahora quiero ver qué encontramos en los suros. Y que te hablan con mis padres de ingredientes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te atreves? Hombre. Fuerte, va. Cuidado, para que no haya una luz increíble, está brutal. Me luz. Entreno listo, ya estamos en casita. Listo para comer. ¿Qué me sale? Qué susto. Os vamos a enseñar lo que vamos a comer ahora. Yo por aquí me he hecho una burger de fitness burger con tortita de legumbres, un poquito de esta salsa de beef, que me gusta mucho, como una barbacoa ahumada. Y luego un poquito de tomate y un bol de crema de arroz con ciruela y huetavix. Yo os recomiendo esta Dijon, me encanta. Buenísimo. Y luego patatas, dos burgers, ensalada y de postre. Qué plato. Madre mía. Tú sabes que luego hay mucha comida, ¿eh? Tengo dos platos de salida. Ya estamos listos y nos vamos. Vamos a pasar antes por el corte inglés porque vamos a hacer la hamburguesa casera y allí tienen un pan que está riquísimo. Si no lo habéis probado, lo recomiendo un montón. Es de patata, es como un brioche y es que queda de escándalo. Se lleva mucho en Estados Unidos, aquí no tanto, pero seguramente pronto se ponga de moda. Así que vamos allá por ello y también un poco de algunos ingredientes que vayamos a meter. No sé todavía cuáles. La hamburguesa, obviamente, de ternera. Os recomiendo estas toallitas. Limpien las gafas. Increíble. Y encima las ponen como una... Bueno, parece que las estoy vendiendo, pero... Muy bien, perdona. Y mis padres han comprado los ingredientes de la pizza. Veremos qué sale. No, y ha hecho la masa también. Y ya está fermentándose la masa. Que a Ángela le gusta. Dice, la tienes que dejar 72 horas, digo. Sí, claro. No, tanto no, pero unas cuantas horas para que coja y luego esa esponjosidad hay que hacerlo. Dicen que las digestiones también son mejores. Estamos en el corte inglés y literalmente es que es un supermercado de ricos. Mira, Juan. ¿No te lo tienes manzanas? Esto es lo que habla de Juanito Baker. Están súper súper ricos. Mira, hay también... Hay también brioche. Sí, pero ese no me gusta. Sí. Hay muchísimas cosas, ¿eh? Es mejor que cuando lo hagan estado unido. Es que Robben ha venido al corte inglés nunca. No está flipando. Mira, en la vieja fábrica que me gusta mucho la mermelada hay mango y cebolla. Pero es que lo peor es que acabo de mirar es que a mí me gusta la sriracha y mira ahí contra abajo. Y mira esta sriracha mayo. ¿Qué hacemos? Ahora es que hacemos la burger. He encontrado minis y así probamos todas. ¿Qué hay? Con la mango y cebolla que os he enseñado, la de pimiento y jalapeño, cebolla dulce, que es la que quieres tú, y tomate y pimiento. ¡Qué feo! Y le hemos cogido esta burger que ya la probamos la otra vez y nos gusta un montón. Increíble, ¿eh? Y luego también un poquito de pancetilla. Ay, no se ve. Me gusta comer fuera, pero hay solo un sitio donde no puedo decir que no y es el Jandre. Y lo que más me gusta es que tiene una panceta, entonces voy a intentar replicarla, pero... Pues así más gordita, veremos qué sale. Siento que me va a casa a mis padres, me esperan los taquetes de todas las marcas que seguís, que se admaís, porque en nuestra dirección, como el porterillo no funciona bien, nos llegan aquí todos. A ver, se lo arreglamos, ¿no? Y tenía muchas ganas de este taquete, que ya lo pedí hace tiempo, lo que pasa que no sé si enterasteis que tuvieron un problema con esta sudadera, porque la pidieron de esta tonalidad y en fábrica se equivocaron de tono y bueno, tuvieron que otra vez pedirlo de nuevo y demás. Pero bueno, ya la tengo aquí conmigo. Mola, es original, ¿eh? Además te pego un montón con eso. Sí, ¿verdad? Sí. Ni que pensaba. Me parece súper chula y luego también. Lo que pasa es que aquí ya es más rey antes del calor, pero bueno, como nos vamos a Londres en un mesecito, pues ahí para el frío me va a venir increíble. Luego también tengo esta sudadera más... Están guapísimas, ¿eh? De carrera, de coches... Sí, 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 está guapísimas, sí. Años 80, que también me he pegado con un... De caballo, de polo. Muy chula. Y luego este es un sándal completo de parte de arriba y parte de abajo, bueno, parte de abajo no lo enseña, pero es de este color también gris. Viper 2, por mi gusto. Y así, me la pedí, bastante anchita. Qué guay, mola mucho. Y así, una con y una así. Y ahora aquí el toque secreto, con un poquito de lotus. Vamos a comer un y medio, entre los dos. Cuando se nos olvida el vídeo es que lo hemos pasado muy bien. Nada, ayer lo que visteis estuvimos cenando. Estaba todo súper bueno, ¿eh? Somos unos chefs. Sí, yo estaba súper contento de la comida. Y además nos sentó súper bien, nada pesado. Y sorprendente por la cantidad, estaba muy bien. Sí. Así que... Luego estuvimos un poquito en el salón, viendo una serie que estamos viendo. Y nada, y por el resto, pues fue literalmente dormir. Acabamos caos. No enseñamos el postre, pero fue el magnum este... ¿Cómo se llama? Mini Gold. Que es dorado, el Gold, que está súper bueno también, de caramelo. Y nada, ya fue dormir y ahora vamos para casa. Que toca despenso porque hoy tenemos trabajito. Bueno, hay que editar este vídeo y curro también. Sí, así que nada. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en próximos. Adiós.